¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vos sos un producto de YouTube, en el sentido de producto, digo, la popularidad aparece con YouTube. Es que sí, yo descubrí YouTube en el 2008 y no estaba ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Y después empecé a adaptar a las otras redes, pero sí, más que nada, empecé a subir videos a los 16 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué empecé a subir videos? ¿Qué motivaba eso? Mmm... ¿Querías ser famoso, por un lado? No, en realidad yo jugaba como 6 horas por día a la computadora. Tranqui. Tenía mucho para hacer. Claro, yo dije, ¿qué tal si aplico todas esas horas en algo productivo que me guste? Entonces, desinstalé todos los juegos y empecé a producir mis propios clips o no sé. ¿Esa fue la decisión más importante y más difícil? ¿Dejar los juegos de lado? No, las carreras de mis compañeros creo que era lo más difícil. Porque imagínate que salga una red social ahora nueva y empecé a subir videos. ¿Y cómo eran esos videos? Yo no me acuerdo. No, yo tampoco. Yo no me acuerdo. Yo no los veía, pero sé que te hiciste conocido por los videos. No, es que los primeros eran medio random, ¿viste? Era medio del underground. ¿Decías barbaridades, no? Sí, un montón. ¿En serio? Mira vos, hay dos cosas. Una, acá tengo que tus papás en un momento, cuando esto estalló, no entendían por qué la gente te saludaba o las chicas te felicitaban. Ya eras famoso sin... Sí, fuimos una... Sin serbros. Claro, fuimos a una vacación en Brasil y los chicos de 15 años... Ya te conocían todos. Cambio de los padres, esos chicos de mis papás no entendían nada, pero... Cuando vos empezaste a hacer eso, ¿tenías la conciencia de que podías llegar a tanta gente así de la nada? Porque la gente empezó a buscarte, no sabían quién eras. Y era como mi sueño, era como si un... o si me hace pasar gratis a un boliche me tele. Eran objetivos chiquitos, pero superó todo. O me piden una foto en la calle, está bueno. O alguien se ríe. Pero no tenías idea que podías llegar tan lejos. No, para mí el máximo era 10.000 reproducciones por video. Y en un momento estalló todo y empecé a tener medio millón. Pero internet es de un día para el otro. Claro. Che, quiero que veamos un poco esos videos en YouTube que publicaba nuestro amigo Juli. ¿Te arrepentís? No, no sé si son televisables. Y seguramente si los elegimos se pueden ver. A favor, adelante. La friendzone es un lugar en mi imaginario colectivo donde van todos los chicos que están enamorados de su amiga. O que para la chica el vago es su amigo. Por el caso total mal. 5 tips para nunca entrar o no salir de la friendzone. Demostra que tenés una vida. Eh, sí, ya sé que suena duro. Suena duro, debe ser difícil para vos. Pero a salir con tus amigos o a fingir que tenés amigos. No sé, salí a... ¿Qué sé yo? Demostra que sos un hombre independiente, seguro. A las mujeres no les gustan los vagos inseguros porque por instinto siempre buscan restablecer. 2. No hables nunca de su ex o de otros tipos con ella. Si estás con ella, hablas de ella o de vos o de los dos. A veces, chicos, la chica no se siente atraída por vos. Bueno, ¿qué va a ser? No todos tenemos la suerte de ser yo. Pero no, ¿qué iba? Me olvidé. 4. Hay muchos peces en el mar. O sea, hay miles de mujeres dando vueltas ahí afuera. En el exterior. Sí, suena un poco... Un poco de vértigo nos da, ¿eh? Nos da un poco de vértigo porque salir de la computadora y enfrentar la vida real es medio... ¡Uepa! Pero bueno, tenés que tener en cuenta que hay miles de mujeres en el exterior. Solo que bueno, tenés ninguna. Pero bueno. 5. Y creo que es el más importante y el error más pelotudo que todos cometen. Nunca, nunca cuentes tus problemas o te desahogues frente a una chica que querés conquistar. Siempre mantené el misterio. Vos tenés que demostrarte con el más banana de todos. Como que yo no tengo problemas. Yo no conozco la infelicidad. Ya sé de quién aprendió Marconi. Es tu ídolo, Marconi. Yo hago todo al revés. Todo al revés. Lo sabía de memoria. Le contás todos los problemas. No, no, no. Lo aprendí que... Yo le quemo la cabeza. Este, igual, yo le contás todos los quilombos. Lo aprendí tropezándome. ¿Por qué no escuchás? No, ya es tarde, Germán. Ya es tarde. Escuchá, porque dijo algo interesante. Yo dije la sabiduría de los chicos de las nuevas generaciones. Y dijo, lo aprendí tropezándome. Muchas frustraciones tuviste en tu vida. Entonces Marley tiene que ser un genio. Claro. He estudiado psicología también antes de estar en Aliados. He estudiado psicología en Paraná. Y me llamaron. Entonces siempre me gustó estudiar la mente humana en ese sentido. Y también por... Bueno, acá tenés un espécimen que es digno de estudio. Pero, perdón. Mente humana. Femenina. Pero aparte, si te facilitó todo con esto. Obvio, totalmente. Lo digo, lo digo. Llegaba a la red. No, primero que supide fachero. Ya. Ya media adentro. Ya está. Y después encima tiene parla. Y bueno, listo. ¿Cantás? Eh, rapeo. ¿Tocás instrumentos? Estoy aprendiendo. Estaba por hacer una movida musical ahora. Ya está. Tipo... Perdón, pero... Voy a grabar un videoclip ahora la semana que viene. Y después se va a estrenar, que es musical. Hoy a la noche está en otro video. ¿Manejas aviones? ¡Wow! Y eso. ¿Manezco aviones? Esto me llama... Yo creo que sí, que sí. Ah, bueno. ¿Manejas aviones? Sí. ¿Manejas un auto también? O7-4-7. Oriana Zabatini, con la cual tenés una relación muy linda. ¿Está mirando el programa en este momento? Sí, creo que sí. Estaba en su casa cuando... Le mandamos un beso a la bomba esa. Bueno, para... Pero no puedo hablar de otras cosas porque él... No quiero que ella se sienta mal. No, no, no. Pero le puedo tirar tres cositas que tienen que ver con Oriana. Por ejemplo, una... Alguien con Cristana Oba, le llevaste una botella de whisky ya de entrada. Bien. Medio de chupamedias. ¿Qué chupamedias? Muy bien. La familia se queja. Me llamaron quejándose que comes aproximadamente 10 milanesas cada vez que vas. No. Es que Cati es media efusiva en ese sentido. Me dice, come un poquito más, come un poquito más. Claro, Cati. Es como tres cosas para elegir. Muy bello. Claro. Estoy viendo con los amigos nomás. Digo, ya que hay comida. Madrasa. Sí. Una bolsa. Te quisiste hacer el canchero, imitando una escena de aliados, la llevaste a Oriana y casi la mataste. Cayeron los dos. No. Quedó medio golpeada. Sí, claro. La vimos esa escena. No me quiero hacer el canchero, eso sí, estaba escrito. Pero tenía que rescatar de un tractor, ir corriendo y sí, me caí. Eso lo vimos, vino cuando vino a Oriana, lo vimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero no, fue un accidente. Pobrecito. Claro, ese es el video que estoy haciendo con la productora. Ese es un video, hermoso. Ahí está. Con Oriana. ¿Te gusta rapear, entonces? ¿Es el típico de música que te gusta? En realidad yo... ¿Tenías un Emin en potencia? Cuando empecé a subir los videos quería hacer rap. Pero yo dije, bueno, necesito un público para mostrarle mi música. Sí, mismo cuando estabas hablando había, no era rap, pero es un movimiento parecido en el video que vimos, por ejemplo, y también con el look. Sí, es verdad, sí, no me di cuenta de eso. No, bueno. Mirá, cómo canta ella también. Sí, es tan lentoza que es Oriana, chicos. Sí, es muy bien. ¿Sos celoso o no? Lo que pasa es que soy medio orgulloso, entonces cada vez que me pongo celoso no lo muestro nunca. Así, ni en pedo. Pero no, no tanto. No tanto. No te dan motivos. Bueno. Perdón, pero estaba usando de obo que le llevó, estuvo bien, le llevó un precedente. No, fue de qué. Pero digo, la relación. Con Katy, Katy hizo un amor, pero él, porque él es la hija, ¿viste? Es que la tuvo, papá. Y digo, ¿cómo es? ¿Te trató bien? ¿Te puso los puntos? ¿Cómo fue? No. En realidad, me trató re bien. O sea, porque mi hermana también está de novio, mi papá. Es duro, papá. Es más duro. Papá, que va. Así que buenísimo. Y va bien, entonces. Relajado. Bueno, pero igual uno lo ve a obo y sabe que no se puede hacer el gracioso. Pero no le das, por ejemplo, un beso adelante de él, no. Me da cosas. Ah, está bien, es respeto. Cobarde. Me da cosas, pero no. Pero lo da, lo da. Le da cosas. Me da cosas. Cobarde. Seres bajantes a venir. Son chicos. Son, bueno, son chicos, pero no son. No, pero a veces es medio menos al pedo, ¿viste? Si estamos comiendo, no. No necesidad. Claro, no necesidad. Con la milanesa. Me quedó mayonesa acá. Muy clara, muy clara. El junior la tiene muy clara. Como vienen los chicos. Ojo. Una luz. Esto me llamó la atención. Seguramente saliste con un amigo. Y creo que era el festejo de tus 18 años. Te tiraste, te trepaste una fuente y casi te mataste. ¿Qué habías tomado? ¿Algo? Un fornicito. La abuela. Bueno, cuando era más chico, sí, me gustaba salir de fiesta y esa cosa. Y había una fuente y me quería subir. Bien. Y quería subir, me quería subir, no podía, no podía. Está filmado, creo que son mis 18 años, está en YouTube cuando me caigo. Y tanto de atraparme, yo pensé que tenía algo para agarrarse, no tenía nada. Y me caigo y casi, o sea, sí que estaba un poquito tomado y no me dolió tanto, pero no me podía mover. Yo me acuerdo que me quería levantar del suelo y tenía toda la espalda paralizada. Tuve suerte porque podría haber sido algo. Tremendo susto. Yo me estoy internado todavía. Bueno, una fractura. ¿Te fuiste al hospital o algo? No, tenía todo raspado a la espalda y después mis papás se enteraron a las dos semanas cuando subió el video. Si no, mi mamá me mata. Ella que me fui a... Pero tú lo subís, eso es terrible. Está bueno, porque antes filmaba toda mi vida y lo subía. Claro. Ahora es como que hablo de una temática. ¿Sos un mini Ricardo Ford? ¿Qué? No, no, no. ¿Un mini Ricardo Ford? Porque subía todo a la web. No, pero él subía. No, pero él subía. ¿Qué era el que tenía? Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. No me gusta todo, filmar y subir. Pero bueno, cada uno... La verdad es que yo decía, bueno, cuando sea grande quiero ver qué hacía cuando tenía 16 años. Claro. O sea, por ejemplo... ¿Pero eso lo pensás seguir haciendo, eso de subir o ya...? No, no, es que en realidad son como cápsulas de tiempo que las veo y me cantan. Como ver una foto. Yo me hubiera pensado, ¿qué tal si hubiera visto... Muy bien, tipo. Claro. Me teleó un video de mi abuela a los 20 años. Claro. Sería buenísimo. Es verdad. Entonces cuando tenga hijos, decirle, mirá, yo te da así estas cosas, me caí de la fuente. Cuidado con lo que subís, a recordar la ova siempre. Sí, sí. Recordar la ova. Y esta me gusta porque... Claro, yo te digo... Sí. Es enorme. Bueno, cuando eras soltero, te fuiste a Uruguay, conociste a las uruguayas y creo que esto no pasa ahora. A ver. Tenías que... Era lejos donde tenías que ir, el departamento de las chicas. Y para no pagar el taxi hicieron como 100 cuadras. Caminando. Sí, no teníamos plata, qué distinto. Ah, no tenía... No hay de rata. O sea, salimos de una disco y mi amigo tenía una chica a conocer. Le tiro todo a mi amigo. Y fuimos a la terminal, nos sacamos un pasaje, llegamos y le dijimos, bueno, ¿dónde queda la costanera? No, queda como a 200 cuadras, 100 cuadras. Y bueno, nos sacamos una camisa del boriche y seguimos caminando con la camisa en la cabeza y después llegamos al lugar, tipo dos o tres horas más tarde. Y se desmayaron. Sí, no. Pero eso lo hacía cuando tenía 19 años. Ahora no sé, creo que luego me muero. Bueno, ahora hay un billete para... Pasaron cuatro días, cuatro días pasaron desde que tenía 19 años. La cantidad de cosas tiene... Dios mío. Yo me tengo que pegar un tiro acá. ¿Cómo es? 21. ¿La cantidad de cosas que hizo el tipo? A los 30, ¿qué pasa? Lo le da. Va muy bien. Nosotros no hicimos nada. No, nada. Chicos, un desastre. Somos un desastre. No, terrible. Es un fenómeno. Bueno, pero es así. La vida... ¿Tenés algo más? Porque se termina esto. Vamos. Sí, tengo más. Por ejemplo, esta me divirtió. No, no, me divirtió mucho que fueron a ver la selección con tu papá y para no pagar la entrada vos tenías cierta edad y la querías decir. Querías decir que tenías, que eras mayor. Es que yo tengo un trauma con eso porque siempre fui tres años más chico. Entonces a los 14 años viste que las chicas pegan el estirón antes. Sí. Era como, soy el petizo del curso. Entonces cuando me decían de chiquito ya, le decían, no, mira, yo tengo 12. Ay, pero parecés de nuevo. Que se yo, no, tengo 12. Ay, pero qué chiquito, qué tierno. Y eso me molestaba. Después, gracias a Dios, pego un estironcito. Bien. Así que me acomodó un toque. Pero bien, ahora mal no te va ahora. Estás tranquilo. La verdad que si Julián del pasado me vería ahora, estaría muy contento. El de los bichos. 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 Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. Estamos bien, estamos con Oriana, estamos en un momento perfecto. Sí, sí. Lo vi en la fiesta de los 40 principales que vinieron a presentar, hicieron unos premios divinos los dos. Me presentaron como JS porque estoy apuntando ahí al mercado internacional. Estoy a tocar a Miami, Orlando también como JS. Apunta al mercado JS, es un G. Es un G. No, 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 no. No se supo ubicar, viejo. Muy bien. Muy bien. Justin Bieber, argentino. ¿Sí? A este y a Oriana, a los dos. Y me estuve en mi momento que me decían a Justin Bieber. Argentino. No, no, no. No, pero le metió el talento, chao. Que la cortáis. Nos vamos, chao, chao. Bueno, le quiero agradecer a Julián que haya venido. Gracias, Julián. La verdad es espectacular. No, gracias a ustedes. Una masa. Yo quiero, es más, me gustaría. Perdón. ¿Viste que nosotros tenemos el de parejas? Sí, qué lindo sería. Me gustaría que vengan vos y Oriana antes del fin de año. ¿Puede ser? Vale. ¿Y cantar? ¿Y qué hacemos? ¿Y cantar? Sí, de todo. Entrevista, porque nos quedó con entrevista. Y cantan. Tema musical, con rapeo, con... Perdón, ¿me podés contactar con Yuyito para que le levante la autoestima? Porque está la autoestima baja. Está abajo. Sí, sí, sí. 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 Bueno, ¿puede ser? Sí. Ya le digo, Oriana, juntos los dos, cantábamos, todos. Ya lo, ya lo, perfecto. Ya lo vamos a hablar. Bueno, derrocados, mañana, sábado 22 de noviembre, festeja el Día de la Música con John Gratuito en vivo y 6.30 en Plaza Vicente López Olivos, así que vayan a verlo. Están aquí, la banda del Tordo, Julián, que es un fenómeno. Le damos un amor difundiendo un poco lo que hacen su arte y con ellos nos vamos. Gracias. Hasta el lunes. Sí, sí, sí. ¡Vamos, Julián! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chao! ¡Hasta el lunes!